Vamos a orar tres personas, ¿sí? Así que vamos a orar. Señor Dios bueno, Dios de paz, Padre y Madre de todos aquellos y aquellas que creemos en ti, que nos consideramos tus hijos y tus hijas, muchas gracias por este día, por este día de la tierra, porque es una excusa, es un momento para recordarte, para recordar que la creación que tú has hecho no es para destruirla, es para administrarla sabiamente. Por favor, te pedimos que bendigas a las personas que alrededor del globo se están esforzando, para que este día sea un día significativo, para que aquellos y aquellas que tienen la posibilidad de contaminar, reflexionen y dejen una huella positiva en el planeta, para que desde las iglesias, desde las comunidades de fe, nos esforcemos para poder administrar mejor la tierra que tú nos has dado, para dejar de maltratar el aire, para dejar de maltratar la tierra, para dejar de maltratar el agua. Por favor, Señor Dios, bendice a las personas que están detrás de estos esfuerzos y bendícenos para que esto que decimos y declaramos que es importante, lo hagamos todos los días de nuestras vidas. Oramos agradecidos, pues, en tu nombre santo. Amén. Amén. Sé muy bien, oh mi Señor, que he sido tan arrobado por las claras muestras de tu amorosa bondad y tan completamente embriagado por el vino de tu colección, que cualquier cosa que contemplo, de inmediato descubro que te da a conocer ante mí y me recuerdas tus siglos y tus señales y tus testimonios. Por tu gloria, cada vez que elevo mis ojos hacia tu cielo, me trae a tu memoria tu exceso y tu sublimidad y tu incomparable gloria y grandeza. Y cada vez que vuelvo mi mirada hacia tu tierra, me siento compelido a reconocer las evidencias de tu poder y las señales de tu generosidad. Y cuando observo el mar, encuentro que me habla de tu majestad, de la potencia de tu fuerza y de tu soberanía y de tu grandeza. Y cuando quiera que contemplo las montañas, me llevan a descubrir los emblemas de tu victoria y los estandartes de tu ausencia. Jura por tu poder, oh tú, en cuyo puño están las riendas de toda la humanidad y los destinos de las naciones. Estoy tan inflamado de amor por ti y tan embriagado con el vino de tu humicidad que puedo oír en el susurro de los vientos y el son de tu glorificación y alabanza. Y puedo reconocer en el murmullo de las aguas la voz que proclama tus virtudes y tus orgullos. Y puedo percibir en el rumor de las hojas los misterios que han sido irrevocablemente ordenados por ti en tu reino. Glorificado eres tú, oh Dios de todos los nombres y Creador de todos los cielos. Rindo mis gracias a ti, puesto que has hecho conocer a tus siervos este día en el que tu río, que es en verdad la vida, ha emanado de los dedos de tu municencia y la primavera de tu revelación y su presencia ha aparecido a través de tu manifestación para todos los que están en tu cielo y todos los que están en tu cielo. Baja, oye. Amado Padre, te estuve en este día protegiendo, guiándonos, velando por el éxito de esta campaña. Te pedimos para que seas tú abriendo el corazón de las personas que van a ser impactadas por esta campaña, tocando tu corazón y permitiéndoles a partir de hoy en día comprometerse a vivir en armonía, con el hermoso hogar que tú nos has dado. Guíanos, cuíanos, protégenos y se estuve velando por el éxito de esta campaña. Amén. Amén.